Las metas más grandes en la vida son aquellas que nos permiten ser libres. Libres con lo que amamos. Con lo que nos mantiene en movimiento. Para lograr que nuestros sueños se vuelvan una realidad. Avanzando con orgullo de manera positiva. Para así mejorar nuestro mundo. Celebremos lo que nos hace iguales. Y al mismo tiempo diferentes, especiales, únicos. Siendo nosotros mismos. Porque para nosotros, ese es nuestro mayor logro.